O que han sido ya diputados, o que pretenden serlo, del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo. Encuestó en la 1 a sus aspirantes, hombres y mujeres, e incluyó un número de la Fuerza del Pueblo y del PLD. También incluyó, Marcos, de los aliados, de sus aliados. Exacto, de sus aliados. PRM midió a sus aliados. No, pero también incluyó posibles aliados del PLD, como fue en la circuncrición número 2. Así que nosotros, tanto don David Durán como Marco Martínez, sus servidores de siempre, vamos a trabajar esa encuesta. Está ahí. Si alguien entiende que no es verdad, que nos demientan ahora. Esta es la encuesta oficial que tiene el Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Santiago. Encuesta que los sobres se van a destapar el día 3 de octubre allá en Santo Domingo. Están convocados todos para el 3 de octubre. En presencia de los aspirantes. Exacto. Pero nosotros hoy aquí, en esta edición especial de Mirador Electoral, vamos a develar el contenido que tendrán esos sobres en la oportunidad que lo convoquen, que es donde había dicho que es oficialmente el 3 de octubre. No tendrán los televidentes que esperar al 3 de octubre. Ni los interesados. Ni los interesados. El que lo dude, que llame a una alta dirección del partido para comprobarlo o que apunte que el día 3 se enterará. Para que no le dé sorpresa y tenga un problema cardíaco, un problema de salud, porque la sorpresa sea muy grande. Hoy es que tienen que el que esté sentado se amarre de la silla, el que esté acostado de la cama y el que esté parado que se siente, porque hay sorpresa. Gente que nadie creía que no iba a estar en la boleta se lo llevó al río. Vamos a arrancar entonces, don David. Antes de arrancar con las encuestas o con la encuesta, vamos con la cuenta regresiva. Vámonos, vámonos con la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Elecciones municipales. Faltan 4 meses y 25 días. Para las elecciones del jefe del Estado y congresionales en la cuenta regresiva, aquí en Mirador Electoral, faltan 7 meses y 25 días. Ahora sí nos vamos. Vamos los que vinimos. Vámonos con la circuncrición número 1. Bueno, reiteramos, esta es la encuesta oficial que hizo el Partido Revolucionario Moderno en las tres circuncriciones de Santiago. Vamos a poner la pregunta suya, David. La pregunta que le hicieron a los ciudadanos en esa encuesta. Para diputados de la circuncrición número 1, ¿cuál es tu favorito en las próximas elecciones del 2024? Bueno, Darbelli de Asa. La doctora de Asa. Ahí está. La doctora de Asa del PRM, circuncrición 1, salió con 9.49%. Encabezando la encuesta. Encabezando. Es bueno aclarar, es bueno aclarar, que el orden en que lo vamos dando es el orden porcentual en que quedaron. Comenzamos con el 1, que es la señora de Asa, que sacó 9.49%. Continuamos, señor director. Continuamos. Seguimos. Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano, 8.65%, un aliado del PRM. Exactamente. Continuamos. Doña Altagracia González, que aunque aspira a la alcaldía por la fuerza del pueblo, fue medida en la circuncrición número 1 como diputada. La exdiputada sacó 6.81%. Seguimos. Víctor Suárez, del PLD, 6.41%. Aunque tampoco aspira, no se inscribió como precandidato, fue incluido en la encuesta y salió número 4 en la encuesta. Víctor Suárez, del PLD. Le siguió Buenaventura de León, Borolío, que ni fotos aparecen de él en las redes. Ese de Navarrete, hermano del exdiputado, Papo de León, hijo del legendario, oído a destiempo, Chiche de León. Pero los de León aspiran todo, han diputado. 6.30% sacó Borolío, quedando en segundo lugar dentro de los PRMistas. Seguimos. Gilberto Cerulli, PRM, 5.65%. Ahí está, Juan Gilberto Cerulli, pero que se quitó el Juan y se aprovechó del Gilberto, pero es Cerulli. Ahí está. Le sigue un aliado del Partido Revolucionario Moderno, que está reservado, que no importa la puntuación que tuviera, va en la boleta. De Dominicano por el Cambio, aliado con el PRM, Circuncrición 1, el ingeniero Mateo Espaillat, 5.51%. Ahí está, seguimos. Robinson Díaz, del PRM, 4.33%, para el exdiputado Robinson Díaz. Parece que se quedó fuera. El otro, que está sometido en la Suprema, Fausto Domínguez, diputado actual del PRM, circuncrición número 1, 3.80%. Ahí está, Fausto. Erizo Peralta, del PRM, funcionario de INAPA en Santiago, 3.44%, para Erizo Peralta. Creo que sacó demasiado, pero continuamos. Doña Deisy Díaz, respetada dirigente del PRM, profesora de toda la vida, regidora vocera actual del PRM, alcaldía de Santiago, 2.80%. Seguimos, el hermano del candidato presidencial del PLD, Mayované Martínez, actual diputado, 2.49%. El mayo, seguimos. Ahí está Jesús Manuel Polanco, Polanquito, un empresario inmobiliario y ferretero, que tiene sus negocios en Villaverde, de la Fuerza del Pueblo, circuncrición número 1, 2.47%, segunda posición de los aspirantes de la Fuerza del Pueblo. Jarisky Izquierdo, el hijo del profesor Izquierdo, 2.33%, para el actual regidor de la Fuerza del Pueblo, Jarisky Izquierdo. Y vicepresidente del Consejo de Regidores actual. Tremendo muchacho, ahí está Jarisky, con dos puntos y tanto. Ahí está Margarita Voltaire, es alcaldesa de Villa González, mujer de prestigio en Villa González, allá en las lagunas. No se inscribió como candidata, sin embargo tiene 2.22% sin aspirar. Pedro Gómez, actual regidor del PRM, el Ayuntamiento de Santiago, 2.21, Pedro Gómez, colocó vallas hasta en Puerto Plata. Bueno, por las puntuaciones que tienen los que van delante del PRM, parece que a ese se lo llevó el río. Continuamos, esto es Mirador Electoral, por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. Estamos revelando en exclusiva la encuesta que hizo el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santiago. Juan Carlos Liss, ex-regidor en varias ocasiones, ex-presidente del Consejo de Regidores de Santiago, aliado del PLD en la provincia de Santiago. Desde el elegido Juan Carlos Liss, Leo Colón del PRM, circuncrición número 1, 1.67% para Leo Colón. El diputado y funcionario actual del Instituto Agrario Dominicano, gran amigo, siento mucho respeto y cariño por él, pero se lo llevó el río a dobleo. Continuamos, continuamos. Ahí está Bernardo Colón, que no se inscribió, que no aspira, que se retiró, que viene recientemente del PRD hacia el PRM, que fue en, creo que en tres ocasiones, diputado por la circuncrición número 1, ahora en el PRM, su medición 1.62%. A Bernardo Colón le gusta la tarima de los cocos de jacau. ¡Buah! No fuimos, no fuimos. Héctor Ramírez, del PLD, 1.1. Héctor Ramírez, actual diputado y hombre de confianza del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Dicen que siempre tienes números malos, pero que se cuelan. Continuamos, continuamos. Lo que pasa es que Héctor Ramírez se coloca, se pone unos cabellos, hace unos injertos y la gente no los conoce. Bueno, continuamos, continuamos. Aquí está Adriano Abreu Suet, el corredor, hijo de una gloria del automovilismo dominicano, por la fuerza del pueblo, circuncrición 1, 0.99, cuarta posición en los aspirantes de la fuerza del pueblo. Los extraños son los que encuestaron, redondéalo y llévalo a uno, 0.99. Continuamos, continuamos. Dilexio Núñez, varias veces diputado del PLD, circuncrición número 1, 0.83. Aunque hay que decir que hoy está en fuerza del pueblo. Pero fue encuestado como si fuera del PLD. Ahí está. Unos números que dan vergüenza, pero ahí está. Vámonos, vámonos con lo que sigue, vámonos con lo que sigue. Ahí está. El pretencioso y espejismo de Jorge Morenta. PLD circuncrición número 1, 0.50 para Jorge Morenta. Que hay que decir que ya no está en el PLD. Sí. Está en justicia social con Julio César Valentín. Pero fue medido como PLD. Exactamente. Ahí terminamos. Hay más. Fueron más encuestados. Pero ese es el listado que nosotros sacamos. Reiteramos que esos números que acabamos de dar es de la encuesta que realizó oficialmente el Partido Revolucionario Moderno. Y aprovechó para medir a lo que posiblemente sean sus contendores en términos de boleta electoral en el nivel de diputado en la circuncrición número 1. Entonces, sobre eso yo quiero señalar lo siguiente. En el caso del PRM... Ahí no había sorpresa, Marcos Martínez. Las posiciones son las siguientes. Máximo Castro, aliado en primer lugar. No. La doctora Darauli de Aza. Un momentito. Que usted no está en ruta electoral. Un momento, pues Dios. Un momento. Los hombres del PRM en la 1. Aliado Máximo Castro en primer lugar. Mateo Espallar, otro aliado de Dominicano por el Cambio, en segundo lugar. Buenaventura de León, tercer lugar. Y Gilberto Cerulli, cuarto lugar. Las mujeres del PRM en la circuncrición 1. La doctora Darauli de Aza. Primer lugar de las mujeres y primer lugar universal de todos los PRMistas. Segundo lugar de las mujeres, Daisy Díaz. Faltan dos mujeres que no salieron en la encuesta. Hay mujeres como está mi Colón. Que se inscribió. Y no salió en la encuesta. Como Clariver Torres, que se inscribió, pero no salió en la encuesta. Eso no quiere decir que van en la boleta. Pero el PRM puede tener cierta consideración con esas que tienen intenciones, aunque no salieron en la encuesta. En política no es intención, es lo que usted representa. Y si no tienen ningún número, el PRM no está obligado legalmente a ponerla, porque el método era la encuesta y no reflejan. Y si no dieron número ahora, lo van a dar cuando haya elecciones. En la circuncrición número uno, Fuerza del Pueblo. Número uno, Altagracia González. Número dos, Polanquito. Polanco es un apellito. Polanquito, que es un aliado dentro de Fuerza del Pueblo de Altagracia González. Bueno, tercer lugar, Jaris Kikierdo. Cuarto lugar, Adriano Abreu Sued. Del PLD, primer lugar, Víctor Suárez. Segundo lugar, Mayované Martínez. Tercer lugar, Doña Margarita Voltier. Cuarto lugar, Héctor Ramírez. Luis, y en una buena puntuación, diría yo, dentro de la situación, está un aliado que es Carlos Juan Luis. Las sorpresas que se quedan fuera. Ay, 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 ay. Fuera por los números y en consecuencia la posicione. Dije que los cuatro hombres que van en la uno del PRM son dos aliados que salieron con puntuaciones que aunque no salieran con puntuaciones que merezcan ir en la boleta, como son aliados... Estaban sembrados ahí. Están reservados. Pero aún así, yo creo que Máximo Castro, que es el segundo más votado en sentido general de todos los encuestados, tiene una excelente puntuación. Ocho puntos algo. Mateo está casi en seis puntos. O sea que los dos aliados están, independientemente de que no tengan que tener números para ir en la boleta, porque son aliados, pero tienen buena puntuación. Fuera, Robinson Díaz, Fausto Domínguez, Erickson Peralta, Pedro Gómez y Don Leo Colón. Erickson Peralta, para ser la primera vez, tiene unos números que le pueden servir para el futuro. Más de tres puntos. Son buenos. Pero, aunque no está dentro de la encuesta, pero sí es una información que empieza a circular dentro del PRM, dentro de la dirigencia del PRM, empieza a circular la información de que los diputados actuales, aunque no ganen la encuesta, estarán en la boleta. De ser así, entonces, Fausto Domínguez pudiera entrar en la boleta y tumbar a uno de los dos. A Buenaventura de León o a Gilberto Cerullo. No va a tumbar el que más tiene. Buenaventura tiene más que Gilberto. Tumbó a Gilberto. Pero eso puede llegar al Tribunal Superior Electoral, porque Gilberto Cerullo tiene un derecho ganado en la encuesta. Y una resolución partidaria no puede estar por encima de un método de elección que fue el que cogió el Partido Revolucionario Moderno, que es la encuesta. Vamos a la pausa. Hoy, Delby Durán, Marco Martínez, revelando los resultados de la encuesta oficial, oficial, que hizo el PRM en la provincia de Santiago. Y que el próximo 3 de octubre, en presencia de los aspirantes, abrirá los sobres. Pero nosotros hoy aquí, en Mirador Electoral, por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53, estamos abriendo los sobres de la encuesta. Vamos a la pausa. El senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, destacó su apoyo...